Ahora tocaré tu frente y a mí, miras cada vez más 5, profundo, de muy profundo Permite que tu espíritu te lleve a través del tiempo A través del espacio Porque eres energía, no hay límite, no hay frontera Y para tu espíritu no existe el tiempo Entonces te puede ayudar justo al momento donde se origina La mala relación con papá Lo primero que llegue a tu mente Lo primero que llegue a tu cabeza, ¿eso está bien? Platícame ¿Qué llevo ahí? Nada Miren, la nada tiene algún color Puede ser gris, puede ser blanco Algunas veces es morado Revisa si esa nada tiene temperatura Bien, ahora puedes utilizar tus demás sentidos Puedes utilizar el sentido de la percepción O el visual Todos los detalles son importantes Puedes traer a tu mente alguna situación de la infancia O también de tu juventud Donde fue muy triste O donde estabas muy contenta Yo me pregunto Yo me pregunto tu mente interna ¿Qué escogerá? Ahora voy a contar del 1 al 3 Y vamos a ver ¿Qué recuerdo escogió? Si un momento Donde te sientes muy feliz O un momento difícil Un momento doloroso Dejémosle ese trabajo a tu mente interna Que ella se encargue 1 Un recuerdo 2 3 Ya estás ahí Y cuéntame, ¿qué percibes? ¿Qué percibes de ahí donde estás? 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 Estoy sentada Estoy sentada En mi casa En mi casa ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? ¿Qué percibes de ahí? Tengo 20 Tengo 20 Y dime, ¿qué haces ahí sentada? A tus 20 años ¿Qué está pasando ahí? No hago nada No hago nada No hago nada Observa a esa chica desde allá arriba Y dime Y dime ¿Qué siente? ¿En qué piensa? ¿Por qué está ahí sentada? No hago nada 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 Tienes comunicación telepática con ella Extraña a su papá Extraña a su papá Ahora trata de contactar con sus emociones Seguramente que te va a ser fácil Y dime cómo se siente esa chica ahí Triste, claro, por supuesto ¿Qué más información obtienes de ahí? ¿Qué más información obtienes de ahí? ¿Estraña a su papá? ¿Está triste? ¿Sí? Bien Ahora Permite que ese sentimiento te allene, te abrace Ese sentimiento triste de extrañar, de ignorancia Permite Y ve bien profundo del origen Permítete sentir Y deja que tu espíritu te lleve donde se origina Si es por lo que el papá Ha pasado y vivido en esta vida O viene de otro momento Date permiso Y ve ahí Uno Viaja bien profundo Dos Más profundo A través del tiempo Un poco más profundo Tres Tres Profundo Muy profundo Y dime, dime ¿Dónde estás ahí? ¿Qué está pasando? Mi papá Mi papá me lleva a mi casa Mi papá me lleva a mi casa Ajá Mi hermano Mi hermano está afuera ¿Quién está afuera? Mi hermano Mi hermano Ajá ¿Y tú ahí eres chico? ¿Eres niña? Ajá Y se despide Y se despide de mi papá Y dice que lo voy a ver mañana Me dice que lo voy a ver mañana ¿Y cómo se siente esa poquilla niña ahí? ¿Y cómo se siente esa poquilla niña ahí? ¿Está contenta esa poquilla niña de haber salido con papá? ¿Qué siente? ¿Está contenta? ¿Está contenta? Bien ¿Qué quieres decir a papá? Quisiera todo lo que lo amas Quisieras darle un abrazo Date permiso Te puedes perder Te ayudo a abrazar a papá Permite que esa niña chiquita de 10 años no hagas Dile todo lo que lo quieres Lo puedes hacer en silencio En voz alta Como tú te sientas más a gusto Abre tu corazón Y dile todo lo importante Y dile todo lo importante que es para ti Quisieras decir en voz alta ¿Qué contesta que contesta papá? ¿Qué contesta papá? ¿Qué contesta papá? ¿Qué contesta papá? No dice nada No dice nada ¿Y siente su cariño? Voy a contar del 1 al 3 Vean él Y permites que papá se exprese a través de tu mente Y de tu boca Yo quiero hablar con él Uno Quiero hablar con Lorenzo Dos Tres Cambia Lorenzo, ¿me quieres platicar cuál es tu versión de los hechos? ¿Qué estás sintiendo, Vianney? ¿Qué necesitas? ¿Por qué no siente tu cariño? ¿Por qué no quieres que lo sienta? ¿Y por qué no quieres que lo sienta? Si el amor es algo muy bonito Es un valor universal Es lo que nos hace diferentes a los seres A los A los animalitos Como la inteligencia Y hay algunos animalitos Que demuestran mucho el amor hacia sus hijitos ¿Por qué tú no quieres demostrar eso? ¿Por qué ya prefieres un amor? Ah, entonces lo que me estás diciendo es que estás celoso Tú quisieras que viene y solo te quisiera a ti ¿Cierto, Lorenzo? Sí Bueno, pues eso se llaman celos De que solamente quieres que a ti te quieran ¿Le quieres pedir perdón a Vianney por ser tan egoísta y envidioso? Es su mamá Y la va a querer siempre De allí nació No es una competencia Para ver quién quiere más a quién Tú eres importante Y la mamá también Y cada quien ocupa su lugar Son como las piezas de ajedrez Pues todos tienen un lugar Y una función ¿Le quieres pedir perdón por eso? ¿Por ser envidioso? Bueno, pues inténtalo Solamente intentando se puede saber De otra manera, ¿no? ¿Lo quieres intentar, Lorenzo? No sé Bien, entonces déjame un momentito con la niña Yo quiero hablar con Vianney Vianneycita ¿Le quieres enseñar a papá cómo se hace? Desde tu amor ¿Le quieres enseñar a papá cómo se pide perdón y cómo se perdona? Ahora te tocó a ti dar esa lección ¿Le enseñas? Yo estoy contigo Yo te estoy acompañando ¿No quieres perdonar por ser egoísta? Nada más te quiere para ti, para ti, para ti Para ese niño Es como los niños cuando agarran las paletas Esta es mía, esta es mía, esta es mía Y no quieren compartirla con nadie Es igual Él tiene un comportamiento así Pero como un señor Ya no como un niño Pero de todas maneras pelea igual ¿Lo perdonas, Vianneycita? Bien Entonces enséñale a papá cómo se hace Desde tu honestidad y desde lo más profundo de tu corazón Enséñale cómo se pide perdón y también cómo se perdona Y ahora mismo Hoy ya Getting the yack Sonido de tu opinión Sonido de tu opinión Sonido de tu opinión jamás fue mi intención hacerte daño yo te quiero mucho y ahora dime bienisita que hace papá solo escucha y ahora dime desde tu lugar de hija papá me inclino ante tu destino dile a papá papá me inclino ante tu destino reconozco y te miro como papá reconozco y te miro como papá y te pido permiso de hacerlo diferente y dime bienisita que hace papá me toma de las manos y solo me ve dicen que los ojos son las ventanas del alma dime que te transmiten esas ventanas del alma ¿te gustan? ¿tiene coraje? ¿tiene coraje? ¿y por qué si tiene coraje y te toma de las manos? cuando alguien tiene coraje más bien se va ¿cierto? ahora déjame un momento con él Lorenzo ser envidioso ser envidioso no es buena idea y ser egoísta tampoco la niña ya te pidió disculpas y te pidió permiso de hacerlo diferente en este momento ha movido energías en todo el universo para que las cosas estén bien a su favor ¿quieres pedirle perdón también por el abandono? ¿por ser egoísta y quererla solo para ti? ¿y qué te lo impide? ¿y qué te lo impide? ¿coraje? Lorenzo ¿contra quién tienes el coraje? ¿contra Vianney o contra su mamá? ¿contra quién es el coraje? lo primero que llegue a tu mente ¿hacia quién es el coraje? ¿hacia Virginia o hacia Vianney? Virginia justo lo que yo pensaba y tú dime ¿qué culpa tiene la pequeña niña? de que tú estés enojada con su mamá tú estás enojado con ella y bien ella está pagando los platos rotos ¿qué es eso? ella sí quiere ser con su mamá ah bueno pues es que ya te expliqué que todas las niñas y los niños quieren estar con su mamá porque la aman los problemas de adultos son de adultos de los padres no tiene que ver nada con los hijos y ahora dime ¿quieres pedirle perdón por haber sido egoísta o que el universo se encare? cuando el universo se encarga ¿quién sabe de qué manera nos va a llegar el aprendizaje? pero tú decides que el universo se encarga bien entonces que el universo se encarga bien Neisita perdonas a papá porque él ha elegido que el universo se encargue y nosotros no podemos intervenir en su libre albedrío porque no quiero viaja bien profundo bien ve más profundo y busca en otra vida si tienes alguna conexión con él busca pídele a tu espíritu que te lleve uno ve bien profundo dos más profundo muy profundo tres ya estás ahí y dime qué está sucediendo ahí no se ve nada no se ve nada bien entonces no es una situación de otra vida es una situación en el presente ahora viene estás lista para liberar a papá para que ya no se sigan presentando los mismos aprendizajes le quieres decir hoy me libero de ti y que el universo se encargue bien entonces dile a papá hoy me libero de ti y desde mi amor te libero le quieres desear bendiciones bien no se le bendiciones entonces lo estoy haciendo muy bien y ahora dime y ahora dime qué hace papá bien bien ahora pídele a tu ser de luz que se haga presente pídele que necesitamos de su asistencia que por favor se la presente y dime ya está ahí pregúntale si tiene algún mensaje para ti y lo repites en voz alta y qué mensaje es me hablas más fuerte para escucharte escucharte bien que no lo quiere leer no lo quiere leer no lo quiere leer tiene una hoja en sus manos lo quieres leer tú sí bien y qué dice es una hoja en blanco pregúntale qué significa qué bonita que yo tengo que llenar esa hoja ahora quieres tomar una pluma bien bonita y escribir algo ahí quieres escribir todo lo que sea lindo para ti excelente ahora empieza a escribir ahí y dime qué cosas también las vas a escribir en esa carta que te ha dado tu ser de luz no sé qué escribir podrías escribir merezco ser amada merezco ser respetada merezco una relación libre sin condiciones podría ser algo así dime qué vas a notar ahí qué vas a sentir bien muy bonito anota ahí con unas letras grandotas y qué te no te gustaría mejor si cambiáramos la palabra quiero por decido bien entonces anoté decido ser feliz y qué más vas a notar ahí quiero una relación san quiero una relación san anota también eso ahí quiero una relación san sin condiciones ¿cierto? sí bien hecho yo decido estar tranquila yo decido estar tranquila bien maravilloso merezco descansar merezco descansar merezco descansar quisieras también anotar merezco un compañero libre y sin compromisos me parece muy bonito también anótalo ahí ¿quieres anotar algo más? bien ahora dársela a tu ser de luz y pregúntale qué opina de eso qué opina de eso no 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 ya no 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 ¿Qué dice tu ser de luz? ¿O qué hace? Bien, ¿y ahora qué está ahí tu ser de luz? Conéctate con su energía, así como sientes la mía. Conéctate con su energía ahí. Y dime, ¿qué percibes con su presencia? ¿Qué te inspira? ¿Quiere correr? ¿Quiere correr? Entonces ahí no es tu ser de luz. Despídelo. Permite que corra. Ahora sí, háblale a tu verdadero ser de luz. Revisen tu corazón. Y en él, si hay algo más que quisieras perdonar. O que te quisieras perdonar a ti misma. ¿Qué es lo que te inspira? No es tu verdadero ser de luz. ¿Quiere correr? voy a poner mi mano en tu frente para que potencialices y ubiques que hay ahí que quieres perdonar a otros o a ti misma busca ahí y dime, ya lo tienes bien y que es bien la Oscar la Oscar ahora perdónale a Oscar todo ese asunto ese tema que te trae mal con él habla con él y pregúntale conectate directamente con su esencia esa que no miente esa que no engaña conectate con ella y pregúntale a ver que te dice esto esto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ahora pregúntale a tu yo superior, a tu yo superior, pregúntale que te aconseje que hacer, que te diga cómo actuar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué aprendes de él? ¿Qué no tiene caso de perder tiempo? ¿Qué no tiene caso de perder tiempo? Cuando alguien te quiere, se nota. Cuando alguien te quiere, se nota. Así es. Y no vacila ni va de una relación a otra. Cierto. Bien. Y con lo que ya entendiste, ¿estás lista para tomar alguna decisión? No. Bien. Está conmigo. Bien. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás comiendo? Bien. No sé. Tú le estás generando esa confusión, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Y puedo saber por qué estás con ella? ¿Qué es lo que te gustó de ella? Una persona muy linda. En eso tienes razón. Es una persona linda. Tierna. Tierna. ¿Me quieres decir tu nombre? Bien. ¿Eres femenino o masculino? Bien. Hermano, ¿cómo fue que moriste en tu última vida? Tenías familia. ¿Y tus padres? No sé. ¿Y qué otra cosa le estás causando a alguien? Bien. Bien. ¿Tú también le generas la colitis y la gastritis? Miedo. 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 Tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo. Miedo. Trae a su pantalla mental. ¿En qué momento te pegaste a su cuerpo? Trae esa imagen. Trae la ahí. ¿Qué te está mostrando, bien amigo? ¿Cuándo mi papá se fue? Cuando mi papá se fue. Ajá. Hermano, tú tienes que ver, tú estás interfiriendo en que Lorenzo perdone y le pida perdón. Bien. Bien. ¿Le quieres pedir perdón por haberle generado la colitis, la gastritis y el miedo? Bien. Bien, entonces pídele perdón. Bien. Ahí perdonas a este hermano perdido que te estaba generando confusión. Confusión ahorita y antes enfermedades y miedo. Se había perdido esto. Y cuando impactan con tu energía generan ese tipo de cosas. Seguramente porque le gustó tu inocencia de niña. Pregúntale aquí por qué está ahí. ¿Por qué se sentía sola? Ajá. Y justamente en ese momento empataron. Tú te sentías sola y él estaba solo. Entonces se parecían un poco. Ajá. Eso es todo. Ahora, ¿quieres perdonar todo eso que te generó? Sí. Bien. Perdóname entonces. Hermano, ¿te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? Sí. Bien. Pero antes recoge todas tus energías de este cuerpo. Todas tus energías, recógelas. Y llévalas contigo. Recoge todas tus energías. Bien. Ahí lo puedes envolver en luz blanca para que le sea más fácil salir y irse a la luz. Recoge tus energías, hermano, de estas épocas y de otras también. De estos, de este cuerpo y de otros. Vete en paz. Ya se fue, ¿venen? Bien. Envuelve la luz para que le sea más fácil. Ahorita que termine de recoger sus energías. Que ya se vaya a la luz. Estoy poniendo una lucecita ahí arriba para que le sea más fácil. ¿No se la ve? No. Si no, no se me la ve. bien hermano sigue tu proceso en la luz mete en paz que la paz del universo te acompañe siempre y ahora vean ese espacio que ocupaba este hermano llénalo de cosas bonitas puede ser luz, puede ser un arco iris un bosque bonito o flores o rayos de luz, de sol o puedes poner mucho amor solo unas cosas y cuáles son amor amor y el mar excelente, muy bien ahora pon eso bien bonito y ahora sí que ya se fue ese hermano que producía confusión nuevamente trae a buscar visualízalo ahí siéntelo, percibe y con esa carta bien bonita que escribiste dime, quieres hacer algo ahí abrazo bien, abrazo bien, abrazo entonces te ayudo que lo abrazas bien abraza entonces gracias 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 No quiero que se vaya Ahora verifica Si hay alguna cosa Algún elemento Alguna soga Alguna cadena Algún símbolo Que los una Revisa En especial El ombligo Revisa si hay algo ahí ¿Cómo? ¿Hay algo ahí que lo suena? Bien Bien Revisa Ahora pregúntale a tu corazón Desde tu honestidad Pregúntale si está bien Si está tranquilo Si así debe ser Si así escoge Soy que sea Desde tu corazón Porque tu corazón Porque tu corazón no miente Si lo quiere Bien Entonces que así sea Ahora solamente para confirmar Y estar seguros Contacta con tu ser de luz Con tu verdadero ser de luz El que nos estaba haciendo la broma Ya está ahí Siéntelo Permite que ese dolor de cabeza Se exprese Lo voy a llevar a tu verdiente Lo estoy llevando Lo estoy llevando ya Hermano Te puedes expresar No quiero hablar Está bien No hablaremos entonces Además lo único que quiero saber Es porque estás ahí Con mi amigo ¿Por qué yo estoy llevando esto aquí? Venga Eso tienes razón ¿Qué te gusta de ella? Es muy tonta Es muy tonta ¿Te parece tonta? ¿Y quién es más tonto? ¿El que está con un tonto? Acompañándolo ¿O el tonto que anda solito? ¿Quién será más tonto? ¿Y ella? ¿Y entonces usted no es tonto? No ¿Usted es listo e inteligente? ¿Y entonces por qué está acompañando a una tonta? O sea que un inteligente anda con una tonta Sí Pues entonces a mí se me dice que el tonto es otro Nada más que no se ha dado cuenta Miren ahí es hombre o mujer Sí Hermano Hermano ¿En qué momento te pegaste a la niña? Trae en su pantalla mental esa imagen No me di cuenta Pero quiero estar aquí No, no, bueno Está bien Cada quien tiene sus gustos Estar en la oscuridad Cada quien decide Siendo un espíritu donde pueda andar en el universo Libre En la luz En la tranquilidad Con sus seres queridos Esperando Decide estar en la oscuridad Bueno Cada quien escoge Es increíble Y yo creo que usted no es increíble Muy río Bella Ajá Porque es increíble A ver usted que es tan inteligente Váyanse un ratito a la luz Y me dice si sí Es inteligente Estar ahí o no Y ya decide Si se queda allá La luz O regresa aquí a la oscuridad Los inteligentes hacen eso Por lo menos conocen Y ya después deciden Si quieren o no Lo hacemos No quiero oír Entonces pues no queda inteligente Entonces no es inteligente Porque le gusta estar con una tonta Y además incrédula Es una niña Sí, es una niña De más de 20 años ¿Cierto? Que no sabe lo que quiere Ajá Porque seguramente Tú le estás confundiendo También un poco ¿Cierto? Bueno Entonces Tenemos a un hermano inteligente Que le gusta estar con una tonta Que además la confunde Porque no sabe lo que quiere ¿Cómo es eso? Ya usted me hizo bolas Mejor que le parece Si le va pidiendo Perdón a Vianney Por estarle generando Tanta confusión No quiero Entonces va a estar ahí Con una tonta Más tiempo todavía Con una niña Y además incrédula Pues entonces ¿Quién es el más tonto ahí? Pues yo Pues claro Usted inteligentemente Ya se dio cuenta que sí Entonces ¿Qué? ¿Ya está listo Para irse a la luz o no? Ya que Ándale pues Pero váyase bien No, sigue haciendo berriche Amigita Perdonas a este hermano Inteligente Ahora hermano Recoge tus energías De este cuerpo Y de otros cuerpos De estas épocas Y de otras épocas Y llévalos contigo A ti en paz Bien Y ya sabes Como funciona Envuelve En el blanco Para que le sea Más fácil irse Se extravían No se lo saben ¿Ya está? Bien hecho Ahora revisa tu cuerpo Y dime si está blanco O hay alguna sombra Hermano Hermano ¿Y tú qué nos tienes que decir? Tú ¿Tú por qué estás ahí con ella? ¿Tú por qué estás ahí con ella? No sé ¿Te perdiste? ¿Te perdiste? Entonces también te quieres ir a la luz Yo no quiero ir a la luz Bien Entonces recoge todas tus energías Y te metes a la luz Ya sabes Ya sabes cómo funciona Ya sabes cómo funciona Métate en paz Porque la paz del universo Te acompaña Y también a ti siempre Y ahora que estés en la luz Me dices Porque te quiero pedir un favor Para mi anillo Ya Bien ¿Recuerdas tu nombre, hermano? José José ¿Quieres pedir autorización a la luz Para retirar del cuerpo de Vianney Cualquier hermano que anduviera extraviado también? Sí Bien Entonces pide autorización para retirar de su cuerpo A cualquier hermano extraviado Que está generando tanta confusión en su cabeza y en su corazón ¿Autorizaron? Sí Gracias, José Ahora convence a todos sus dos hermanos Háblales para que los puedas retirar Y dime cuántos son Dos Bien ¿Alguno de ellos es familiar de Vianney? Bien Entonces ayúdalos a ir a la luz Habla con ellos Convéncelos Ya los convenciste, José Sí Bien Entonces ahora sí Ayúdalos Ya sabes cómo No te pasa Y dime ya sabes cómo funciona Envuelve los sendos blancos Y ahora solamente para asegurarme ¿Quieres guardar esa carta bien bonita allí que escribiste en tu corazón? Sí Bien Transformala en luz Y guárdala en tu corazón Para que siempre recuerdes Lo que sí quieres Antes de guardarla ¿Quieres volver a leer lo que escribiste ahí? ¿Lo quieres leer Vianney? ¿Y por qué no? ¿Quieres volver a leer lo que escribiste en tu corazón? Bien Entonces guarda el ayente corazón Y ahora solamente para asegurarme Trae nuevamente a ella Oscar Y ahora que ya no hay nada que hay Que genere confusión en tu cabeza ni en tu corazón Ahora que ya escribiste esa carta tan linda Y la pusiste también en tu corazón Dime ¿Quieres continuar ahí? Ahora desde esa claridad que tienes ¿Lo quieres hacer o no? Sí ¿Ya está bien? Guarda bien esa cartella Y ponle letras de oro Bonita Merezco una buena relación Merezco que me amen Merezco ser respetada Todo eso lindo que pusiste Y ahora prepárate porque vamos a regresar ¿Estás lista? Bien Voy a contar del 1 al 5 E irás regresando dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa A tu cama A tu lugar de descanso En la hora en que acostumbras descansar Dormirás bien profundamente Bien profundo Porque los cambios en tu corazón y en tu mente Ya están hechos Uno Estamos regresando Estamos regresando Los cambios en tu corazón y en tu mente Ya están hechos Dos Seguimos regresando Y te sientes ligerita Ligerita Bien tranquila Esa pesada ya se va Desaparece fuera Ya no necesitamos esa pesada Se va Y estás flotando Muy ligerita Ligerita a gusto Llena de vida De amor De libertad Contenta Plácida y tranquilamente regresas Tres Seguimos regresando Cuatro Muy Muy clara de ideas Casi de pensamientos Pero sobre todo feliz Muy feliz Cinco Desperta Quera Seguimos regresando Tres Sí Sigue Seguimos regresando Tres 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 ¿Cómo se siente usted? Bien, tengo color Pero ahorita llegó el calor, ¿verdad que sí? Sí, sí Hasta ahorita me siento muy caliente ¿Y tus manos están calientes o frías? Están frías ¿De verdad que sí? Están frías y de repente llegó el calor que ha salido, ¿verdad? No sé por qué Y en la sesión estuvieron frías Sí Yo siempre tengo la mano aquí ¿Y cómo te sientes? Bien Tranquila Tranquila Y esa carta que guardaste en tu corazón ya está bien segura Siempre leal a lo que quieres Y a lo que eres Sí Excelente ¿Cómo cuánto tiempo piensas que llevas ahí en esa almohada? No sé ¿Cómo cuánto? No, ni idea Ni idea Ni idea Un aproximado ¿No? ¿Nos duros? Una hora Una hora y media Estás lista entonces para seguir una nueva etapa en tu vida Sí 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 Eso Si te pongo cuadritos, ¿quisieras compartir esta experiencia? En internet Ajá Bien ¿Quieres decir la fecha del día de hoy? 30 de mayo de 2015 ¿Y estamos en? Estamos caliente Quédate 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 Quédate